¿Cómo dicen? ¿Dónde están los cristianos? ¿Cómo dicen? ¿Dónde están los cristianos? ¡Dale! 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 ¡Vamos a arranjar arriba! ¡Sube! 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 ¡Soy querido! ¡Te he amado! ¡Me ha cambiado! ¡Y el corazón! ¡Cómo dicen! ¡Fu! 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 ¡Fu ¡Fuerto! ¡Fuerto! ¡Vamos! ¡Fuerto! Para los que en vida se mueren Para los que no saben soñar Para los que en vida se mueren Para los que no son creyentes Para los que viven ausentes Para los que no saben soñar Para los que en vida se mueren 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 ¡Por los que vida se mueve!